Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Sarai Román de Tantra en Colombia y estoy muy contenta porque después de todos estos años de estar estudiando y practicando sexualidad consciente, sexualidad somática y tantra, he preparado dos regalos para todas esas personas que quieren ser parte de esta revolución de educación sexual más humanizada. Uno, tenemos un e-book que es especial para las personas que quieren aumentar su placer y su intimidad solo en pareja y tenemos el manual del placer femenino, especial para también hombres y mujeres que quieren integrar y quieren profundizar en el conocimiento de esa sexualidad femenina que es tan escondida, que no hablamos. Esta es la gran oportunidad para que todos, hombres y mujeres y como parejas, estemos mucho más integrados. Además, este manual es también para parejas del mismo género, así que es un manual para todos. ¿Cómo vas a adquirir este e-book y este manual completamente gratis? Vas a la página web www.sarairomantantra.com y haz clic donde dice descargar manual e-book. Allí vas a llenar tus datos, tus nombres, además también vas a tener un regalo sorpresa, que solamente los que entren a la página y los que hagan la descarga del e-book 6 pasos para mejorar tu sexualidad solo o en pareja y el manual del placer femenino van a poder ser parte de este gran movimiento. Así que, por favor, vayan a la página y vamos a revolucionar la educación sexual en toda Latinoamérica y en Colombia a través del empoderamiento de nosotros mismos y del conocimiento de herramientas que de verdad unen sexualidad y espiritualidad. Los espero. Así que, www.sarairomantantra.com, por favor, descarguen y disfruten y cualquier duda que tengan nos escriben, página web, redes sociales, que ahí está toda la información. Chao, gracias.